A ti me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago a ver sus nuevos amores Se bajó su carrillera con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente que vas a ser El mayor anda borracho y algo que ha de suceder Valente le contestó De eso no tengas pendiente Al cabo si él es mayor Yo también soy subteniente Valente llevó al bandando Les mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo se los pago con oro Los músicos contestaron No lo sabemos tocar Valente tú andas borracho Lo que quieres es pelear El mayor le contestó Yo soy hombre de cuidado Yo soy hombre de cuidado Valente tú no eres hombre Eres un ocasionado Valente le contestó Valente le contestó Y se apartaron Al menos un oración Y a los poquitos momentos Se oyen tiros de pistola Vuela, vuela, palomita Y si no vuelas, detente Estas son las mañanitas Del mayor y de valente